El grupo Centauros halló restos arqueológicos en una cueva ubicada en la zona serrana de Tlahualilo, en Durango. Nos enlazamos con Juan Carlos Lozano, que nos tiene todos los detalles. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, con información importante, porque hay hallazgos de vestigios. Lo que podrían ser vestigios, nos confirma la autoridad, pero Tlahualilo es la segunda sede después de la capital que en los últimos meses tiene este tipo de hallazgos. Fue este fin de semana, Ruth, cuando de nuevo cuenta el Estado, pese de estos hallazgos que podían tratarse de vestigios arqueológicos de tribus que habitaban entre los años 200 a.C. y 1450 d.C. Durante una excursión hecha por integrantes del colectivo Centauros de Tlahualilo, quienes como cada semana realizan estas visitas a diferentes zonas del municipio, allí, en una de las cuevas de la zona serrana, localizaron los restos óseos y dijeron que se trataba de una persona entre los 12 y 14 años de edad, por las dimensiones de los cráneos y los huesos que se encontraban en ese lugar. Ante ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con ser en Durango, informó que les fue notificado a la información. Tinta Isabel Vidal, arqueóloga adscrita al Centro INA en Durango, explicó que tuvieron un primer acercamiento con el grupo, adelantando que todo parece indicar que efectivamente se trata de estos vestigios. Actualmente, RUT trabaja con el Museo Regional de la Laguna, así como el Centro INA de Coahuila, para realizar la investigación. Esto fue lo que dijo durante la entrevista que tuvo con su servidor, la responsable del área de arqueología en el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, de Antropología, perdón, Historia, en Durango, Sinta Isabel Vidal. Escuchemos. Y parece ser que sí, son efectivamente vestigios prehispánicos. Nada más que aquí en el INA estamos realizando, digamos, todas las gestiones correspondientes para poder ir a hacer la visita de inspección y ya, digamos, en efecto, ya verificar que se trata de vestigios arqueológicos. Pero hasta ahorita, por las fotografías y platicando con las personas del Grupo Centauros del Norte, por las características que me comentan, en efecto, sí son vestigios arqueológicos. ¿Sale? Es ahorita, digamos, como lo que podemos decir. Y que, pues, estamos trabajando en las gestiones con nuestro propio instituto para realizar la visita de inspección a la brevedad. Cabe mencionar que para eso también estamos trabajando de la mano con personal del Museo de la Laguna, del Murel, y con personal del Centro INA Coahuila. Digamos, con esas instituciones y nosotros el Centro INA Durango somos quienes le estamos dando como el seguimiento a lo de la yaz. Yo te comento que el arqueóloga informó que por la zona en donde fueron localizados podría tratarse de lugares que eran destinados como centros funerarios enfocados a las culturas del desierto en la laguna, insisto, aproximadamente de los 200 años antes de Cristo y hasta el 1400 después de Cristo. Hay que esperar la investigación, pero por las características, el desgaste que tienen estas piezas y la zona en la que fue encontrada podría tratarse de este hallazgo que, pues, aún no confirma Lina, pero todo parece indicar que así será. Así es, Juan Carlos. Y, bueno, pues, van a seguir estas investigaciones y excavaciones para, pues, saber qué más se puede encontrar y qué es lo que había en este lugar. Muchísimas gracias, Juan Carlos.